Con el hombro dislocado y la clavícula fisurada resultó Santiago Roda de Bala Noticia, tras los golpes que recibió cuando protegía su cámara fotográfica de los energúmenos policías que lo detuvieron y encamionaron junto con César Guzmán de manera arbitraria cuando se encontraban laborando. Los cancunenses denuncian todos los días los abusos de los policías, pero en esta ocasión los reporteros lograron grabar la forma en que se conducen estos mal llamados guardianes del orden. Como si se trataran de una venganza contra los reporteros de Cancún por evidenciar y publicar la inutilidad policiaca, la falta de dirección en la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez y el mutis del Edil Remberto Estrada ante la ola de la violencia con los 35 ejecutados y por si fuera poco niegan que sus elementos se excedieran de sus funciones y menos aún atentaran contra sus derechos humanos. Ulises Olivera con clave sombra, el principal agresor, conoce a los reporteros por lo que se ignora las razones por las que actuó de esta manera arbitraria. Por lo menos estos dos periodistas merecen una indemnización y disculpas públicas. Los reporteros de las calles son los más valiosos del gremio periodístico. La denuncia ya está interpuesta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República.